Una estrella brilla Pero se hizo carne un día Y salió del vientre de Doña María Y salió del vientre de Doña María Una estrella brilla en el horizonte Y de orilla a orilla se escucha el cincuente Y de orilla a orilla se escucha el cincuente Hoy vuelve a brillar sobre el universo La luz de aquel gusto convertido en verso La luz de aquel gusto convertido en verso Una estrella brilla en el horizonte Y de orilla a orilla se escucha el cincuente Y de orilla a orilla se escucha el cincuente Suérez de cuatro, don Jorge, suérez ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Una estrella brilla en el horizonte Y de orilla a orilla se escucha el cincuente Y de orilla a orilla se escucha el cincuente Un cuatro sonando por la serranía Canta una guinaldo a la luz del día Canta una guinaldo compadre a la luz del día Una estrella brilla en el horizonte Y de orilla a orilla se escucha el cincuente Y de orilla a orilla se escucha el cincuente Y de orilla a orilla se escucha el cincuente Y de orilla a orilla se escucha el cincuente Y de orilla se escucha el cincuente ¡Suscríbete al canal!